A continuación, el programa De Frente. La posición del Frente sobre los temas de la vida nacional. De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Hola, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por estar pendientes de estos programas de la Secretaría Nacional de Comunicaciones del FMLN. Es un programa de frente que le lleva justamente la posición oficial del partido sobre los diferentes temas de la vida nacional. Hoy nos ocupará justamente el balance legislativo. Recordemos que el mes de mayo estamos cumpliendo un año de gestión, un año de trabajo en el Congreso Nacional. Y ha habido mucha actividad del grupo parlamentario del FMLN. Ese será nuestro tema para hoy. Bienvenidos. Yo quiero un país donde vuelvan a crecer los frutos de nuestra tierra. Yo quiero un país donde haya seguridad para mi familia. Yo quiero un país en el que pueda trabajar en lo que puedo hacer. Yo quiero un país donde ser joven sea una oportunidad. Yo quiero un país donde pueda vivir con dignidad. Yo quiero un país en el que no haya discriminación. Yo quiero un país donde la educación sea una prioridad. Yo quiero un país para crecer. Construyamos hoy el buen vivir. Construyamos un nuevo El Salvador. Diálogo de país por El Salvador que queremos. Muchas gracias por estar pendiente del programa De Frente. Esta es una edición especial para nuestros amigos que nos están sintonizando en el departamento de Usulután. Y hablando de Usulután, tenemos con nosotros a su diputado por el FMLN, al compañero y licenciado Aristides Valencia. Él es diputado, ya lo repito, del departamento de Usulután y le damos la bienvenida. Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas usulutecos, a los compañeros y compañeras del partido. Deseándoles en esta tarde todo lo mejor para ustedes. Estamos aquí en este programa especial ya que pues estamos ya reiniciando las transmisiones de Frente en el departamento de Usulután. Y hoy debido a la plenaria que vamos a tener durante esta tarde, no era posible que asistiéramos y por tanto estamos aquí para responder con nuestro amigo Antonio. Muy bien, muchas gracias diputado por estar acá y es una alegría, un placer poder llegar hasta la intimidad de los hogares de todos nuestros amigos en Usulután. Bueno, ha habido mucha actividad durante estos últimos días de rendición de cuentas. Usted ha participado en muchas de ellas en el oriente del país y en Usulután concretamente. Bueno, efectivamente hemos estado participando desde el primero de marzo en el diálogo de país El Salvador que Queremos, el cual fue convocado por nuestro compañero vicepresidente y próximo presidente de la república del Salvador, Salvador Sánchez Serén. Quiero decirte que en el departamento de Usulután hemos hecho más de 61 asambleas territoriales y yendo hasta las comunidades a escuchar a las personas acerca de su valoración de nuestro gobierno, de nuestro ejercicio legislativo, así como también recogiendo sus opiniones y recomendaciones para el trabajo de nuestro próximo gobierno. Ese material que estuvimos trabajando también a nivel sectorial, realizamos siete consultas sectoriales, muy especialmente con las organizaciones interesadas en el tema de sustentabilidad ambiental. Pues ahora hemos entregado todos esos resultados, más de también de 24 mil consultas individuales, ¿verdad?, que hicimos en las casas de nuestros amigos y amigas. Todo ese material se lo hemos entregado el pasado sábado 11 de mayo a nuestro vicepresidente y él pues ha retomado todo ese material y ahora se está sistematizando y pues a esa actividad fue invitada la gente, no la gente del partido únicamente, sino todos aquellos que participaron en este proceso. Posteriormente han habido quienes también nos han dicho, miren, nosotros queríamos participar, no logramos porque a pesar de que, como te decía, en la consulta fueron más de 24 mil y en las asambleas fueron casi 3 mil 500 personas que participaron, que ya ese número supera el 50% de las personas que votaron por el FMLN en las elecciones del año pasado para diputados, habiendo sido la primera fuerza en el departamento. Entonces todo eso, a pesar de todo ese trabajo, hay más gente que quiere participar y nosotros el llamado pues es a que están los espacios para participar, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes y como dije ya, pues estamos recorriendo todo el territorio de Usulután. Perfecto. Qué bueno. Estos son insumos, como usted dice, ¿verdad? Que están, digamos, recopilando las diferentes entidades que conforman el diálogo de país. Entonces, para justamente tomarlos en cuenta en la construcción del plan de gobierno 2014-2019. A ver, el primero de mayo, recién pasado, hemos cumplido un año, diputado Aristides Valencia, de trabajo en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Sería interesante trasladar la valoración que hace Aristides, el FMLN, ¿verdad? ¿Qué ha significado este trabajo desde la Asamblea Legislativa por un año? Bueno, quiero comenzar diciendo de que recientemente, en abril, se desarrolló, bueno, las encuestas de opinión que se hacen en el país. Ya era, digamos, una tendencia el que la comunidad del pueblo en general reconoce el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa en general. Pero, especialmente, digamos, estamos satisfechos del hecho que más del 40% de las personas que son entrevistadas, que son encuestadas, han mencionado que el FMLN es el partido que mejor y más trabaja en la Asamblea Legislativa para beneficio de la comunidad, para beneficio del pueblo. Este resultado, o esto que están señalando las encuestas, recogiendo la opinión de la población, pues nos da la certeza de que hemos emprendido, en este periodo legislativo, un trabajo que realmente está teniendo impacto. Y hay que decir, a pesar de que somos 31 diputados y diputadas propietarios del FMLN, que junto con nuestros otros 31 compañeros y compañeras diputados suplentes, trabajamos constantemente, y que no tenemos los votos para hacer una mayoría de 43 que se requiere en la mayoría de las decisiones que se toman en el Pleno, a pesar de ello, hemos logrado construir las correlaciones, construir las alianzas necesarias para volver, digamos, reales o concretas estas propuestas que hemos hecho. En ese sentido, nosotros hemos hecho esa valoración en cuatro áreas específicas, el área económica, el área social, el área política y el área ambiental. Hemos hecho esa calificación para poder evaluar el trabajo que hemos desarrollado durante este primer año de este periodo. Exacto, dándole continuidad. Quisiera que aprovecháramos el espacio para un poco adentrarnos en este balance, diputado, y digamos, si nos referimos, por ejemplo, al área económica y financiera, cuáles han sido como los logros alcanzados hasta este momento, y que hay que decirlo, todo lo que la fracción del FMLN ha realizado durante este año, forma parte del cumplimiento de la plataforma legislativa presentada en la elección pasada. Bueno, hay una serie de logros. Voy a enfocarme en quizás en los que tienen un impacto un poco mayor en mi departamento de Usulután, pero podemos hablar un poquito de cada uno. Quiero decir, una de las leyes que más impacto han tenido para nosotros es la ley de semilla. Resulta que este gobierno, nuestro gobierno, empezó un proceso en el cual ha ido sustituyendo la importación y compra, ¿verdad?, de la semilla certificada que se utiliza en la distribución de los paquetes agrícolas por semilla nacional, la cual es producida por cooperativas y pequeños productores en el país. De esto hay una cuota importante en el departamento de Usulután, donde una cantidad de cooperativas están cubriendo cerca del año pasado. Se hablaba de que cerca del 30% de la semilla que se estaba entregando procedía precisamente de estas cooperativas. Esta ley establece tanto, digamos, las garantías para los productores, como también le permite al gobierno promover, promocionar, digamos, este proceso. Eso ha significado que en el pasado, aún cuando la cantidad de productores era quizá menos de la tercera parte de los que ahora están recogiendo esa semilla, se hacía a través de una sola empresa, un negocio de 18 millones de dólares cada año, a Cristiano y Burkar, ¿verdad?, imagínense, y ahora está alcanzando 25 millones de dólares que se distribuyen entre todos los productores. Esto está teniendo ese efecto positivo. Otro tema que creo yo que es sensible en todo el oriente es lo que tiene que ver con el área económica, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por un lado, lo del tema de la ley contra la usura. También. Una ley muy importante, la cual está en función de proteger los intereses de esas personas que se han visto por la situación del país y del mundo entero, ¿verdad?, se han visto endeudadas y están prácticamente muchas veces siendo amenazadas con procesos de embargo o, digamos, se ven acosadas ante esta situación. Lo que está buscando aquí es un alivio, ¿verdad?, y una ayuda real para la población. Otro tema es el tema de la ley de medicamentos, que aquí hay un cruce entre lo económico, que significa el que la población tenga acceso en este momento a 4.000 medicamentos que son vendidos de acuerdo a una tabla de precio más baja, ¿verdad? Hay que aclarar, porque esto lo hemos escuchado muchas veces en las comunidades, de que no todos los medicamentos están todavía ya incluidos. Este es un proceso que va avanzando, ¿verdad? Se sabe que en mayo entra el otro grupo de medicamentos, ¿verdad? Ya hoy en mayo entra el otro grupo de los que tienen más de un principio activo. Esto se lo hemos explicado a la gente. Por supuesto, hay un apoyo, ¿verdad?, hay un apoyo y bastante satisfacción. Otro tema importante es lo que tiene que ver con el vaso de leche, la ley del vaso de leche, la cual ya se ha ido aplicando en las demás regiones del país, pero aún está pendiente en Oriente. El objetivo, pues, es lograr la cobertura nacional, es decir, abarcar a los 300.000 niños y niñas que se encuentran en el oriente del país y que por ahora todavía no reciben el vaso de leche y a la vez apoyar a los productores, ¿verdad? Ya hay en este sentido un entusiasmo, hay organización, ¿verdad? Especialmente me ha alegrado saber que desde Ciudad Mujer, Usulután, se ha estado también organizando precisamente a mujeres que esperan producir y colocar su leche en el programa. Estoy viendo acá en los datos del balance, diputado Valencia, que en el caso del programa vaso de leche escolar, en 2003 cubrirá unos 800.000 estudiantes de escuelas públicas y beneficia, por supuesto, la economía de unos 2.500 ganaderos. Por supuesto, esto, ya usted lo mencionaba, debe también ampliarse hasta el oriente del país y ese es el... Sí, sí, correcto. De hecho, ha sido un proceso gradual, ¿verdad? Comenzó en el 2010 con 250.000 niños y niñas en el occidente del país. Sí. Y cada año se ha ido incrementando. Pero el objetivo es, y lo que nosotros como diputados y diputadas hemos respaldado, es el poder tener, digamos, la capacidad como gobierno, la capacidad para promover, digamos, el programa a nivel nacional. Ok. Vamos a seguir revisando este balance legislativo. Antes vamos a pedirles a los amigos y amigas que nos están sintonizando, que nos acompañen a una pausa y regresamos en segundos. El gobierno del FMLN aprobó la Ley de Medicamentos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. Esta diferencia es para ti, para tus necesidades y las de tu familia, y no para los que quieren ganar con las molestias del pueblo. FMLN, una vez más ayudándote a mejorar tu vida. Muchas gracias por estar atentos y pendientes de este programa especial de Frente. Decimos especial porque lo dirigimos justamente para la zona oriental del país, pero más concretamente para el departamento de Usulután. Para usted que va incorporándose a la sintonía de este canal, le comentamos, hoy estamos conversando con el diputado Aristides Valencia, que tiene la gran responsabilidad de trabajar para todos ustedes, representando por supuesto muy dignamente al FMLN. Bueno, siguiendo con la revisión de este balance, hay muchos otros temas que necesitamos informar a la ciudadanía. Otro de ellos es el tema de la sustentabilidad. En esta parte, diputado, ¿cuánto hemos avanzado? Bueno, quiero decir, este tema, a pesar de que existe un reconocimiento general de las implicaciones que tiene el deterioro ambiental, el cambio climático, sigue siendo, a pesar de que se reconoce eso, sigue siendo un campo de batalla bastante fuerte aquí en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, ese reconocimiento no se convierte en voluntad política para enfrentar una serie de dificultades que están poniendo en riesgo, ¿verdad?, e incrementando las vulnerabilidades en nuestras comunidades y en nuestro pueblo en general, en nuestro país. En ese sentido, el grupo parlamentario del FMLN ha impulsado una serie de medidas, de leyes, muchas de las cuales están orientadas a la adaptabilidad, digamos, de la actividad gubernamental a los temas de cambio, especialmente de cambio climático. ¿Qué significa esto? Bueno, así como yo creo que ya la mayoría de agricultores ha, digamos, ha aprendido de que ahora, digamos, ya no contamos con un ciclo climatológico normal, nunca sabemos cuándo va a llover o cuándo va a haber una sequía, sino que tenemos que ir preparando nuestras capacidades y nuestra cultura productiva a esas situaciones variables. Entonces, en ese sentido, también, digamos, en las estructuras del gobierno, en las instituciones del gobierno, se está adaptando una serie, tomando una serie de medidas para que toda aquella infraestructura o actividad concreta que se hace, en la que se invierte, esté preparada precisamente para que resista ante estas situaciones de desastre. Sí. Entonces, por ejemplo, el caso del Ministerio de Obras Públicas, se ha significado modificar el tema de diseños, el tema de materiales, de manera de que no cada año estemos volviendo a construir y a perder los mismos puentes, las mismas calles. Entonces, lo cual se convierte en una pérdida que, en este caso, se vuelve insustituible, ¿verdad?, para el país. Así, digamos, en general, toda la actividad, esto es un ejemplo bien concreto, pero, en general, toda la actividad, digamos, del gobierno, por medio de estas reformas, se ha ido adaptando. Hay otras medidas concretas, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema de pesca, por ejemplo, el tema del aleteo de tiburón, que ha pasado a ser prohibido por la ley debido a que se está poniendo en riesgo una especie que, por la sobreexplotación que se ha hecho y el desperdicio que se hace, digamos, de la especie, podemos llegar a ponerla en riesgo que sigue existiendo, ¿verdad? Y, en este sentido, también se está trabajando, hay que recordar que ya en años anteriores hemos hecho reformas a la ley de pesca, se está trabajando para fortalecer, digamos, este sector, que, en el caso de Usulután, es muy importante. Y hay que decir que los grupos de pescadores, especialmente en la Bahía de Jiquilisco, ejercieron, digamos, un papel muy importante en la toma de decisión que tuvo el grupo parlamentario del FMLN, en todo este tema de la ley de pesca, lo cual también nosotros queremos seguir mejorando, ¿verdad? Muy bien. Hay otros temas, bueno, es tanto lo que se ha hecho, ¿verdad?, en este año que estos minutos son demasiado breves para poder referirnos a todo, pero hay temas, decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa, iniciativas del FMLN, o que el FMLN las ha acompañado, han sido iniciativas del Ejecutivo en algunos casos, por ejemplo, una de ellas, la ley para crear y operar un fondo de atención a las víctimas de accidentes de tránsito, el FONAT, que, bueno, ya está en funcionamiento y que, indudablemente, ahora las víctimas de accidentes de tránsito y sus familias de los fallecidos van a tener un respaldo. Efectivamente, digamos, y es también una de las leyes que más se han discutido y, lamentablemente, la de que desconoce una parte importante de la población. Yo quiero aclarar una cosa aquí. Si nosotros no aprobamos el FONAT, hubiera sido obligatorio el pago de seguro del seguro privado, lo cual para los transportistas hubiera significado hasta tres o cuatro veces lo que actualmente van a pagar para el Fondo Solidario. Entonces, hay todo un manejo publicitario pretendiendo decir que lo que hemos hecho es únicamente incrementar, digamos, un gasto. O poner un impuesto. O poner un impuesto, ¿verdad? Entonces, ocultando la intención y, por supuesto, aquí solo hay tres empresas aseguradoras que miraban ya el negocio que se abría para ellos, ¿verdad? Y en este sentido también la importancia que tiene para las familias y para las personas que sufren accidentes, ¿verdad? O que fallecen, sus familiares fallecen en los accidentes que muchas veces quedan totalmente desprotegidas, ¿verdad? O que dan a la voluntad de lo que el responsable del accidente por medio de una conciliación acepte darles eso, digamos, ahora sin quitarle la responsabilidad penal que pueda tener el responsable de esta actividad le permite a los familiares, le permite a las víctimas tener, digamos, ese respaldo. También va a permitir fortalecer, digamos, la atención en salud que se les da y muy importante el otro aspecto que es el de ir cambiando el parque vehicular de transporte colectivo en el país. Esta es otra situación que, por supuesto, cuando la vemos de manera muy individual no logramos entender toda la importancia que tiene pero cuando escuchamos la cantidad de víctimas o de accidentes que ocurren, ¿verdad? Y cómo pueden haber mil justificaciones se necesita y es urgente y por eso se ha aprobado esa ley la participación de todos para resolver el problema es un problema del país, un problema de la nación el cual nosotros de manera valiente lo hemos planteado, ¿verdad? porque no hubo más de una amenaza de lo que podría ocurrir si nosotros aprobamos este fondo solidario pero sin embargo ahora que ya está en este primer mes de aplicación cuando todavía, digamos, se le ha entregado a las víctimas o a sus familiares esos recursos ya la gente ve la importancia de que exista, ¿verdad? Claro Ese creo yo que es un logro muy importante Hay otras cosas que no quisiéramos dejar de mencionar estamos ya en la recta final para justamente culminar con este espacio y en el área social se destaca también la aprobación de la ley del fomento del primer empleo para los jóvenes el tema, diputado, que tiene que ver con el salario mínimo cuéntenos un poco sobre esto Bueno, quizás en el tema del salario mínimo yo creo que hay que mencionarlo con mucha énfasis en el sentido de que nosotros estamos promoviendo estamos haciendo un llamado para que el salario, digamos, del trabajador de la trabajadora se incremente para que el aguinaldo también se incremente estamos proponiendo un salario mínimo urbano de 300 dólares y a nivel rural de 200 dólares un aguinaldo de 20 días de 20 días, ¿verdad? en este momento es un debate es un debate hay quienes quieren digamos nosotros sabemos que aún esto es insuficiente porque los costos de la canasta básica son significativamente altos superan, digamos, el tema del salario mínimo exigen de que las familias por lo menos dos personas de cada familia tengan un empleo regular y si no, pues, se informaliza digamos por lo menos uno de ellos entonces esto también va a tener un efecto al incrementar digamos la demanda es decir el consumo de la población lo cual va a dinamizar la economía en este sentido ese llamado ¿verdad? y en el tema del primer empleo pues este es algo que la juventud allá en Usulután lo ha retomado digamos este se ha estado trabajando aprovechando pues aprovechando esta ley ¿verdad? y estamos este no por no en balde digamos un nivel de organización a nivel de juventud que se ha visto incrementado tiene una importancia grande para nosotros y este creo yo de que tenemos la 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 oportunidad en este próximo periodo al que vamos a entrar de fortalecerlo con una o que se va a ver fortalecido con una serie de nuevas leyes que se han que se han ido sumando por ejemplo el tema de marcas ¿verdad? el tema de marcas que permite digamos este eso que muy no no se no se a veces no se entiende muy bien que tiene que ver con la propiedad de nuestros artesanos de nuestros pequeños productores que es violentada nos exigen que le respetemos la marca a la transnacional pero no se le respeta a nuestros propios productores este es un tema importante que le da seguridad y garantía muy especialmente a nuevos productores jóvenes y bueno también hay otras iniciativas por ejemplo la ley de firma electrónica la ley de zonas francas etcétera quisiera que en los últimos minutos del programa diputado nos refiriéramos a los avances que se han tenido en el tema político y aquí viene su campo digamos lastimosamente el tiempo ya no nos va a alcanzar como para desarrollarlo bastante bien pero se ha avanzado mucho en la prevención de la violencia el combate se ha trabajado también en el combate y reinserción social de privados de libertad cuéntenos ese es ese es su campo al cual debemos dedicarle un programa bueno como no vamos a estar pendientes de ese programa verdad pero pero decirles miren nosotros en esta dirección hemos ido creando el marco jurídico que nos permite enfrentar el problema de violencia en el salvador ya las muestras que hemos tenido este año producto de lo que hemos ido trabajando es que se puede resolver el problema con una visión integral es decir en la que se abarque tanto la prevención siempre el control y luego la rehabilitación de los internos y finalmente la atención de las víctimas todo esto forma un paquete de políticas y leyes completo el cual nosotros hemos venido trabajando en la dirección del fortalecimiento de las instituciones y en los marcos de convivencia que tienen que haber entre la población en este sentido es muy importante lo que hemos logrado a nivel de centros penales aunque todavía nos falta nuevamente nos falta mucho sin embargo estas leyes han estado este año especialmente orientadas a ir transformando la situación que se tenía en los centros penales de escuelas del crimen poco a poco a ir las transformando realmente en centros de rehabilitación es muy paradigmático lo que está ocurriendo digamos ya en seis de estos centros en los cuales la población interna está incorporada a procesos de trabajo de estudio de capacitación e incluso de servicio a la comunidad hemos incorporado el tema de las granjas y en este sentido como partido político no solamente como grupo parlamentario del FMLN hemos estado aportando en este sentido también es importante todo lo que tiene que ver con el tema de justicia en atención digamos a la víctima y finalmente también lo que tiene que ver con los derechos de nuestra población hay una población excluida que nosotros hemos ido incorporando hay que mencionar aunque está un poco fuera del tema todo lo que es la atención a la población en la región de los bolsones verdad son 20 mil salvadoreños y salvadoreñas que estaban allá y que se ven en situación muy complicada tanto a nivel personal como a nivel jurídico entonces todo esto son procesos en los cuales estamos trabajando y con los cuales vamos construyendo una alternativa una solución al problema de la violencia en el país pero como decía de manera integral lamentablemente el tiempo ya te veo bueno en esto de los logros a nivel político es bueno no dejar de mencionar los logros por ejemplo diputado con el tema de la ley del voto en el exterior el tema de la ley de partidos políticos el tema de la ley de los consejos municipales plurales tenemos tanto de que hablar tal vez una última reflexión y un saludo para los usulutecos y usulutecas yo creo que bueno en estas palabras tan apretadas que hemos tenido en esta media hora la conclusión es que este grupo parlamentario ha hecho un trabajo intenso verdad a pesar como decía que después de marzo del año pasado los resultados electorales aparentaban una situación complicada para que el proceso de transformación del salvador siguiera avanzando hemos logrado hemos logrado avanzar en ese proceso con un trabajo persistente verdad con un trabajo que tiene un gran tacto un gran sentido digamos de la de la realidad para poder saber qué es lo que podemos ir aprobando que podemos ir construyendo aquí en esta asamblea legislativa y en ese sentido pues todo este todo esto es precisamente para corresponder al apoyo que este pueblo le ha dado a este partido al frente farabundo Martí para la liberación nacional y en ese sentido agradecer una vez más hoy que vamos a reiniciar este programa de frente en Usulután todos los viernes vamos a tener una transmisión de cinco y media en adelante para poder responder pero hoy pues no me queda más que enviarles un saludo a todos los amigos y amigas de Usulután decirles que por ya como decíamos al principio tenemos una sesión plenaria esta tarde muy importante en la cual se va a discutir una reasignación de fondos luego vamos a dar el informe de ello pero pues por ahora desearles ya una noche agradable verdad feliz con el calorcito allá de Usulután verdad ok diputados Aristides Valencia muchas gracias por hacer espacio y estar acá en este humilde set del programa de frente y darnos el placer también de llegar verdad a través de este canal a los usulutecos y usulutecas a usted por supuesto gracias y pues nos vamos a seguir viendo y escuchando en este programa de frente buenas noches llegamos al final del programa de frente una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional FMNN hasta la próxima de la Comunicaciones Gracias por ver el video